Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Seguimos jugando. Tengo a Víctor en línea. Víctor, ¿estás ahí? Sí, estamos aquí. Víctor, la última que sacaste fue un 51. La que viene ahora, papá, ¿es mayor o menor? Menor. Menor de 51. Buena suerte. Dale, vamos allá. Ay, Víctor, vamos a ver. Y es un 22, es menor, sí. Eso. Víctor, la que viene ahora, papá, ¿es mayor o menor? Mayor. Mayor. Para un momentito, pero ¿y Pepe? Adolfo. Pero, Adolfo, ¿es va a hacer lo que le hagan aquí? Está cansado. ¿Está cansado? Sí, se despertó como a las 2 de la tarde. Sí, hay que tenerla que tenerla, ¿está bien? Mira, Víctor, la que viene ahora, tenemos un 22. La que viene ahora, ¿es mayor o menor? Mayor, ¿verdad? Mayor, papá, vamos arriba. Ahí vamos. Vamos allá. Mayor. 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 Mayor es un 45, es mayor, muy bien. La que viene ahora, ¿es mayor o menor? Mayor. 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 Mayor de 45. Víctor, no te escuché bien, perdón. Mayor de 45. Sí, mayor. Mayor, vamos arriba. Vamos a ver. Mayor de 45. Mayor de 45 es un 8. No. Lo dejamos ahí, Víctor. Gracias por haber participado, papá. Y ahora, hoy. Déjame, déjame buscar a otra persona más. Déjame. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Mira, están escribiendo en Facebook muchos nombres aquí de Telemundo. ¿De quién es hijo, Pepe? Bueno. Una llamada y lo voy a seguir ahí, vamos, para que tenga suerte. Hello, 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos arriba. Hello. Hello. Sí, buenas noches. ¿Qué me habla? María. María, ¿de qué pueblo eres? San Sebastián. San Sebastián del Pepino. María, yo lo voy a seguir jugando contigo. Mira, el último que saqué fue un 8. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Que si me falta mucho? Necesito pon para casa, Alex. ¿Necesitas qué? Pon para casa. Pon para tu casa. Sí, mano. ¿Te falta mucho? Ya estás terminando. ¿Tú estás seguro que tú quieres que sea yo el que te lleve? Venga. ¿Tapito? Yo he corrido mucho en la vida, yo sé más que tú. Date quieto, que te estoy al... Te estoy velando, papito. Te estoy velando. Te estoy velando. Mira. Mi amor. ¿La que viene ahora? ¿Es mayor o menor de 8? Mayor. Mayor de 8. Mayor. María, viene. Mayor. Y es mayor, 31, sí. ¿La que viene ahora es mayor o menor de 31 por 200 dólares? Mayor. Mayor. Mayor, mayor de 31. Ahí va. Vamos a ver. ¿La que viene ahora es mayor o menor de 64? Menor. ¿Menor de 64? Sí. ¿Será? Vamos a ver. ¿Menor o mayor? Menor, dijo. Menor, menor. Sí, 5. Sobe. ¿La que viene ahora es mayor o menor de 5? Mayor. Mayor. Sí. Ay, ay, ay. Buena suerte. 55, sí. Mi amor, te falta uno y te ganan los 200 dólares. La última bolita. Y estás a mitad prácticamente de los números. Un 50 y 50 más prácticamente. ¿La que viene ahora es mayor o menor de 55 por 200 dólares? Menor. Menor. Mano limpia. Menor. Ay, 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 ay. ¿Quién le pasó a Sebastián? A la una. A la dos. Ay. Ella dijo que menor de 55. Y a la 23. ¡Sí! ¡Eso! Se llevó los 200 dólares. María de San Sebastián. Felicidades, María. Sola, se lo llevó sola. Y ahora tengo preparada la compra de Selectos, JD. La número uno, Supermercados Selectos. Oye, después de un fin de semana en el que rompimos la dieta, mira lo que tiene Supermercados Selectos en su shopper de esta semana. Muslos o caderas de pollo a 77 centavos la libra. Sí, 77 centavos. Así que pasa por Selectos u ordena por Easy Shop, siempre de forma segura para ti. Supermercados Selectos, más artículos al mejor precio. Muy bien, óyeme, tengo por aquí, bienvenida, Carmen. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno tenerte aquí presencial. Gracias. ¿De qué pueblo vienes? De San Juan. De San Juan. Carmen, yo tengo esa compra de Selectos, yo creo que te la lleves, mi amor. Te puedo conocer una pregunta. ¿Cómo? Le puedes mandar un saludito a mi mamá, que ella es fan tuya. Claro, seguro. Carmen Rodríguez. Carmen Rodríguez. Carmen. ¿Dónde estás? Aquí está. Carmen Rodríguez, te envío un besote, mi amor. Dios te bendiga, Carmen. Le gusta mucho puertorricogano, se lo tienes que poner ahí siempre. Ella tiene Alzheimer y ya te ve todos los días. Gracias, gracias. Qué bueno, qué linda. ¿Ella vive contigo o están...? Ella vive contigo. Ajá, usted, ¿cuántos años tiene su mamá? Ve al micrófono para escucharte, ¿qué no te...? 7 y 1. 7 y 1. ¿Y usted la...? Yo soy la que la cuido. ¿Y cuántas viven en la casa, 2? Yo y ella y mi pareja. ¿Y tu papá? No, mi pareja. Ah, su pareja. O sea, que están ahí, se encargan de tu mamá. Sí. ¿Y tiene Alzheimer? Sí. Tiene múltiples condiciones, pero la más mala es Alzheimer. Sí, Alzheimer es una condición... Es bien mala, es bien difícil. Hay que trabajar primero con la persona... Tienes que tener mucho amor, mucha paciencia... Y con el cuidador. Sí. Porque el cuidador, por ejemplo, tú que eres la hija, yo me imagino que en el momento que ella te reconoce... Todavía, gracias a Dios. Pero algunas veces... A veces no. A veces no te reconoce. Esa enfermedad del Alzheimer es bien fuerte porque además de ella, los cuidadores, los papás, los hijos... Cuando un día tú llegas y tú eres su hija o su hijo y no te reconoce o no sabes dónde estás, es un poquito complicado. Pero gracias por cuidar a tu mamá, mi amor. Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Ustedes son de qué área de acá de San Juan? Yo vivo en San Juan, en la residencia de las Dalias. ¿Las qué? Las Dalias. ¿Natalias? Dalias. D-A. Dalias. Ah, Dalias. Ah, yo sé, sí. Dalias. Somos natural de Bayamón. ¿Somos natural de Bayamón y estás acá con...? Sí, estoy viviendo acá con ella. Con tu mamá. Sí. Muy bien. Vamos a tirar la compra, ¿está bien? ¿Tú quieres que la... ¿Quieres tirar tú misma o quieres que haga una ayuda de alguien por aquí? ¿La tiras tú? Ella miró a Adolfo y como que no confió y... Dijo, no me arriesgo. ¿Sabes que sí, Alex? Me miró y dijo, mejor. Mejor no. Dalias, ¿en dónde usted trabaja? ¿Está trabajando? No, porque yo la cuido a ella. ¿Cómo es? Yo no puedo trabajar porque la tengo que cuidar a ella. Ah, tú estás full las 24 horas cuidando a tu mamá. ¿Y quién le cocina? Yo. ¿Usted le cocina? Sí. Ok, muy bien. Pues, esta... Esta compra... Te la llevas para que le cocines a tu mamá. Gracias. ¿Está bien? Nos vamos a jugar. ¡Eso! ¿Está bien, mi amor? Dios te bendiga. Me encantaría abrazarte como me gusta a mí. Le darte un besito. Dios te bendiga. Gracias. Y mamá, Dios te bendiga ya en la casa. ¿Está bien? Así que este es para que le hagas la comprita ya a tu mamá. ¿Está bien? Dios te bendiga, mi amor. Nosotros ya estamos listos, preparados. La Jeep 2021 está a punto de irse, señoras y señores. Gracias a mi primer carro que estamos jugando. Semanas finales por un carro cero millas. Gracias a Sofrito Campolor, J.D. Nace de mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Yo sigo, John, sigo con John. John viene de San Lorenzo, vive en Cerro Gordo, quiere ser arquitecto cuando sea grande. Este participante tiene solamente 16 años y hasta ahora no ha fallado una sola pregunta. Ahora, pero recuerden en su casa que estas son las reglas. Todos estos participantes, a cada uno yo le estoy haciendo 50 preguntas. Los mejores cuatro, los mejores cuatro que hayan contestado mejor, los mejores cuatro récords, pasan a una semifinal, uno contra uno. Y de esos cuatro, uno de ellos se lleva la Jeep 2021, gracias a Campolor. John, ¿cuántas horas estudiaste hoy? ¿Estudiaste hoy? ¿Cuántas horas le diste? Una hora. ¿Una hora hoy? Muy bien. Ey, 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 ey. Para, 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 ¿qué está pasando? Para, para, para. Pero verá, ¿quién está hablando con Pepe? ¡Cancela! ¡El presidente de Telemundo! ¡Para, para, para! ¡Vamos a una pausa hasta Puerto Rico gana, vengo allá! Tengo que averiguar esto. Oh, 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 oh.